El estimado Richard Harley, hace varios remates que tengo el gusto de acompañarlo, siempre con el mismo poder de convocatoria, mucha gente, mucha gente en el almuerzo, mucha gente en la tribuna, se vendió todo bárbaro. Las vaquillonas que al principio costó un poquito el arranque, se vendieron muy bien, los toros se vendieron bien, más de 15.000 pesos de promedio, así que lo único que puedo hacer es agradecerle, hemos almorzado juntos y felicitarlo por el éxito del remate. La verdad, estoy muy contento y orgulloso, porque presentaba una hacienda muy buena, y el remate fue muy ágil, muy ágil, tardó una hora y media, es muy ágil eso, y la gente se fue contenta, que es lo más importante, y los precios que hicimos excedieron nuestras expectativas, no por mucho, pero excedieron nuestras expectativas, así que estamos muy contentos. Está en la media de lo que anda el puro controlado, y si yo le diría que más de 15.000 pesos es más cerca del techo que del piso. Muy bien, muy bien, bueno, estamos poniéndole mucho a la sangre que le ponemos, hace 7 años que estamos inseminando 1.000 vacas seleccionadas, y esto es el resultado, y vamos a seguir inseminando por los próximos 2 o 3 años, para conseguir esta calidad y mejor. Así que es un trabajo interesante, que a mí me regullese mucho, y me da mucha esperanza lo que está pasando, y creo que el país va a andar mucho mejor en términos de ganaderos, que está medio pinchado ahora, pero yo tengo una esperanza enorme que esto se va a revertir. Usted decía hoy, hay que estar preparado, hay que estar con los motores en marcha para cuando esto arranque. Bueno, pero esto además, digamos que esto es lo que se ve, el trabajo, el resultado del gran trabajo, pero el trabajo de ustedes es enorme, porque además hace cría, recría, invernada, hacen todo completo, ¿no? Sí, sí, y estamos vendiendo a ver 1.200 novillos por año, así que tenemos un supermercado bastante interesante. Y la cabaña la tenemos, no vamos a exposición, nosotros la cabaña la usamos para preparar y presentar todos los que sirvan a campo, que estén en peso justo, que sepan trabajar, que nosotros tenemos una productividad muy buena, estamos consiguiendo una preñez del 94%, y ternero logrado, más o menos estamos en el 87, 88% del 100%. Así que estamos logrando unos índices más que interesantes. O sea que ese es el resultado, además de la genética que se emplea, es el resultado de una sanidad permanente, de una atención permanente. Invertimos mucho en la sangre, invertimos mucho en la sanidad, y invertimos mucho en pasturas y agua. Y bueno, esto es el resultado. Si todavía nos queda un camino, lo que yo digo es lograr la excelencia, que la excelencia nunca se logra, pero sí te pone un objetivo ya que todos los años te hay que mejorar, y estamos en eso. Exacto. A lo mejor nunca se logra, pero se puede ir aproximando cada vez más a ella. Exactamente. Richard, es un placer enorme de haber compartido esta jornada. Como digo, hace muchos años que nos encontramos aquí, así que estaremos el año que viene sin Dios quiere. El placer es mío, y gracias. Gracias, Richard. Que siga muy bien. Saludos a la familia. Muchas gracias. Gracias.